¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, les traigo un nuevo video y es un nuevo maquillaje, esta vez de Halloween. El primero de los videos de Halloween es un maquillaje con efectos especiales en el que está la Camila Rocha, aquí es del canal Caja de Diamantes, hicimos un ataque animal, así que si quieren ver cómo lo hice, sigan conmigo. Lo primero que hice fue marcar el rajuño donde supuestamente debería ir y para eso utilicé un lápiz de ojos nude y marqué el rastro de mis dedos, como si la estuviera rajuñando. Para hacer las heridas voy a utilizar una cera moldeable, les voy a dejar todos los datos en la cajita de información, es súper fácil de utilizarla, simplemente la sacan de su recipiente, la mezclan con un poco de base del color de la modelo, en este caso de la Mila, y la voy aplastando en su piel y para eso utilizo vaselina, por eso tengo un tarro de vaselina en la mano, con eso la voy adhiriendo en la piel para que se vea mucho más real. Es un trabajo un poco largo, pero la verdad es que queda bastante bien si lo haces con paciencia. Para que se vea más tridimensional y porque las heridas en realidad no son perfectas, dejé partes con más volúmenes y otras un poco más planas, lo único que tienen que preocuparse es que saliera bien a la piel, y les voy a dejar algunas alternativas a esta cera en la cajita de información, que la pueden encontrar específicamente en una tienda de Instagram que es mucho más económica y es casera, así que ahí pueden buscar todo, les voy a dejar los links y si encuentro también los valores. Lo que vamos a hacer ahora es sellar todas las heridas por los bordes con látex, estoy utilizando estas esponjitas típicas de maquillaje que pueden encontrar en los supermercados, y el látex es de la marca Criolan, si no tienen látex también podrían usar pegamento de pestaña transparente. La idea de esto es crear un poco más efecto de piel y este látex después se puede romper para que se vean como pequeños peñejitos. Para sellar todo y porque la vaselina es un poco brillante, vamos a utilizar polvos traslúcidos, estos son de la marca Criolan y los usé con una brocha plana para no desarmar el trabajo que hice anteriormente. Y ahora se viene la parte más entretenida que es maquillar nuestras heridas, voy a partir por la parte que vendría estando inflamada como moretón y para eso utilicé una paleta genérica con los colores burdeo, rojo, morado y amarillo, los voy intercalando para que se vea así como inflamado o como moretón, siempre háganlo alrededor de las heridas para darle más dimensión. Lo que estoy haciendo ahora es tomar algo con un poquito de filo, no que le vaya a hacer daño obviamente, y vamos a partir las heridas por la mitad para marcar a donde irían las uñas de rasguño. Lo mismo estoy haciendo con el látex, lo estoy abriendo con una tijera de uñas, tienen que hacerlo con mucho cuidado para no dañar a la modelo o para no dañarse ustedes mismos, pero la verdad es que queda súper entretenido. Con delineador negro o alguna pintura para cuerpo que tengan, vamos a maquillar dentro de la herida para que se vea con más profundidad. Traten de hacerlo un poco desordenado, no tan perfecto, y lo mismo vamos a hacer después con una pintura color burdeo o un rojo bien oscuro para que se vea como sangre. Esto lo estoy haciendo también a los alrededores y en los pellejitos, en los bordes de los pellejitos que formamos para que se vea más real. La primera sangre que estoy utilizando es la sangre coagulada, esta es mucho más espesa, por eso la estoy aplicando con una brocha bien delgadita, y la verdad es que la idea es utilizar varios tipos de sangre para que se vea más real. Todos los datos de los productos, como ya les dije, se los voy a dejar en la cajita de información. Con la segunda sangre que es más líquida y más roja, voy a utilizar una brocha de nail art de estas como abanico para hacer unos rasmillados, unos rasguños más pequeños, y luego voy a rellenar las grietas con la sangre más roja y más real, y aquí ustedes pueden emocionarse y hacer, no sé, la embarrada, por decirlo de alguna forma, para que se vea bien sangriento, porque es Halloween y hay que permitirse que se vea horrorífico. Finalmente retoqué los moretones que habíamos hecho en un principio, puse un poco más de sangre y también le agregué sangre en las orejas, porque no sé, me imaginé que si era un ataque de una bestia grande, iba a hacer bastante daño, así que dejé correr la sangre y ensucié por completo la mila. Espero les haya gustado este video, si lo recrean o hacen algo parecido, me etiquetan en sus redes sociales, y nos vemos en un próximo, porque se vienen muchísimos, que tengan un lindo día, bye.